Estoy muy preocupado con las renuncias, las bajas que están pidiendo tanto en la policía como en el ejército. Hace unos días hablábamos de las bajas que se estaban pidiendo en la Policía Nacional, la gente está desmotivada, la gente no tiene una idea clara, la policía no se quiere ir para otro ministerio, hay malestar, hay inconformidad y ahora es también el ejército. 23 tenientes coroneles pidieron la baja, eso es mucho. ¿Qué está pasando en el ejército? Es muy grave doctor Fernando porque conocimos la circular que ya publicaremos en nuestras redes sociales donde se hace efectiva la salida de esos 23 tenientes coroneles que decidieron dejar el uniforme. Esto no tiene precedentes y más allá, de hecho aquí no hay la mano del ministro de defensa o de Gustavo Petro que lo hayan estimado así, sino que esto es voluntario. Ellos decidieron simplemente hacerse a un lado y creo yo doctor Fernando que aquí hay unos temas muy graves, primero con fuerza pública obvio, a los que le han dejado desprotegidos y a los que están obligando a no actuar, a no actuar. Entonces lo que ocurrió en Caquetá es muy ticiente, hombres del ejército apostados en una cerca, viendo cómo secuestraban a los policías, secuestraban a seis miembros de Emeran Energy, se los llevaron, mataron a un policía, a los otros los dejaron secuestrados y ellos no pudieron hacer absolutamente nada porque la orden fue no hacer nada, ni siquiera un movimiento disuasorio, nada, 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 que pudiera hacer un disparo al aire, supongo yo, o pudiera hacer, prestarles auxilio inmediato para evitar que estos tipos secuestraran a los policías y terminaran la muerte de uno de ellos apuñaleado por uno de esos sujetos. No hicieron nada y creo que la situación no va bien, de hecho se habla de la posibilidad también de unos retiros en la Policía Nacional, quienes estarían con la moral muy baja para seguir al frente de sus cargos como oficiales de policía. No, es que ya lo hubo de mano, ya lo hubo, no sé si es que venga otro, pero en la Policía... No se habla de otro señor, de otro. ...hubo una salida, una salida grande de altos oficiales, de tenientes coroneles... ...tenientes coroneles mayores, capitanes, que habían pedido la baja en la Policía. Bueno, y entonces en el Ejército también, y... ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El Ministro de Defensa no los quiere, ni sabe del tema, ni le interesa el tema, y ese es el Ministro de Defensa. Y uno se pregunta quién es el comandante de las fuerzas militares, y le aseguro que si usted le pregunta a 10 ciudadanos no hay uno que le dé el nombre. No, no, no. Cuando era, por ejemplo, el General Mora Rangel, todos los colombianos sabían quién era el General Mora Rangel, o en la Policía, el General Campo. Todo el mundo tenía su nombre, pero ahora, últimamente, se han difuminado, se han perdido, nadie sabe quiénes son, porque nadie sabe qué tarea están cumpliendo. Y no se le olvide que cuando se posesionó Petro, escogió como comandante de las fuerzas militares un hombre que supuso la salida de muchos generales de gran trayectoria, pues inmensa trayectoria, tanto que eran generales del Ejército de Colombia, y también hubo un caso parecido en la Policía. Entonces, jugando, jugando con fuego, dejándonos sin mandos en la Policía y en el Ejército. ¿Cómo le parece? Definitivamente muy grave, porque es que de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas, ha dependido la democracia, doctor Fernando, ¿no? Y se ha defendido este país. Y es que lo cierto es que en la actual situación de Colombia, vale, es más importante, es más relevante la situación de cualquier guerrillero que la de cualquier soldado o policía. Simplemente es un carne de cañón. En la Policía, en lo que va del año, ya se cuenta 15 hombres de la Policía asesinados. 15 en tres meses. Es que si Pablo Escobar estuviera vivo, estaría aplaudiendo este proyecto y ya haría parte del Pacto Histórico. Evin, seguimos saludándonos a todos en la paz del embudo, los beneficios grandes para los criminales y la boca pequeñita para las víctimas y la sociedad colombiana. No se les obliga a reparar las víctimas como una condición para que reciban todos estos beneficios. Se habla de seis millones de seis años de cárcel cuando son personas responsables de graves crímenes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se les va a permitir que se queden con parte de su fortuna, Heráclito. ¿Le parece eso bien? ¿Usted y yo que trabajamos honradamente, que estos criminales que han delinquido, que tienen las manos untadas de coca y sangre, que se queden con la platica en los bolsillos mientras que las víctimas tienen que mendigar unos derechos? Esto es un absurdo. Ya lo vivimos con La Habana, pero al menos lo de La Habana, algo que trataba de justificar, pero aquí es la impunidad total, no la paz total, sino la impunidad total en detrimento de las víctimas.